Muy importante, cuando estén picando cebolla no se rasquen los ojos No sean como yo Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos a 10 de abril Son las 11 y 50 Y qué es, y 36, y qué sé Me desperté hace no mucho y decidí como peinarme Porque tenía la melena descontrolada Y me puse un vestido Y como veo que le han interesado un poco las recetas de cocina Hoy voy a aprovechar y voy a hacer una salsa de pasta Porque ayer me trajeron unos tomates Que están así en su punto y se van a dañar Saben que los tomates es lo primero que se daña en la nevera Entonces quiero aprovechar para no desperdiciar esos tomates Hacer una salsa y tenerla congelada en la nevera Para cuando me provoque comer pasta con salsa de tomate Tengo esa salsa, así que vamos a hacer eso de ahí Una vez en la cocina vamos a sacar nuestros tomatitos bien maduritos No pueden estar pintores, tienen que estar así bien rojitos Con un cuchillo lo que vamos a hacer es quitarle como el ojito al tomate Y le vamos a hacer como una cruz Así Cabe recalcar que hay alguien de aquí que está viendo este video Y sabe de cocina Lo siento Esta es la manera como yo cocino Que no es la mejor Que tal vez la estoy quedando Probablemente como todo lo que yo hago Pero así cocino yo Y así me gusta como sale Y así está todo bien Luego de que hicimos eso vamos a agarrar una olla con agua Y vamos a poner los tomates ahí A hervir un ratito La gente está obsesionada con este café de TikTok Hasta mi amiga lo está haciendo Y es como que, brother, ya No lo voy a joder Supongo que va a saber delicioso Pero el café me queda mal así que no lo aporta Todos ahora somos chefs Ok, mientras los tomates se calientan un poquito Para eso es para quitarle la cáscara Tampoco es que los vamos a dejar hervir Vamos a picar unas cebollas ¿Cómo las vamos a picar? En tiritas ¿Cómo se llama eso? No lo sé En tiritas Muy importante Cuando estén picando cebolla No se rasquen los ojos No sean como yo Me acabo de cagar Ahora vamos a necesitar ajo Yo uso más o menos Unos tres ajitos Los ajos los vamos a picar chiquititos O si tú tienes esa cosa para machacar los ajos Hazlo Yo la tengo pero siempre me da fastidio hacerlo Porque siempre rebota como que el ajo de un lado a otro Que flojera mejor los pico Y ya Vamos a ver que están listos nuestros tomates cuando ya como que la cáscara se empieza a despegar De donde le hicimos los cortes Ahí sacamos estos tomates Y para no ensuciar más agarrar la misma olla La vacié y estoy esperando que se seque para aquí freír la cebolla y el ajo A la olla o a la sartén le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva Pero si no tienen aceite de oliva pueden usar aceite normal Intente que el fuego no esté tan elevado Que sea más o menos fuego medio Porque si la olla está muy caliente y le echan el ajo Se va a quemar Y el ajo no se puede quemar porque si se quema se va amargo Ok, mientras la cebolla se va cocinando Voy a remojar estos tomates que están muy muy calientes Con un poquito de agua fría Para poder quitar la cáscara Así tenemos que dejar el tomate pelado pelado Como nosotros después de la cuarentena Ok, luego de que ya tenemos nuestros tomates ya peladitos Los vamos a picar en cubitos Pero tengan cuidado porque está caliente Utilicen un tenedor y un cuchillo para picar Como si estuvieran comiendo un plato Luego de que la cebolla ya está así como blanquinosa Vamos a echar el tomate Se nota que ya mi vecino ya no tiene ropa sucia Que se puso a lavar la cesta Queda 15 minutos a fuego lento Y ven como el color del tomate ya cambió Ahora lo que vamos a hacer es apagarlo Licuarlo y seguirlo cocinando Una vez licuado lo volvemos a poner En la olla Que por qué lo licuo Porque me gusta que quede homogéneo Y así se sienten bien los sabores de la cebolla Y de el ajo Y ahora sí lo vamos a condimentar Un consejo para Sinaí del futuro Cuando hagas esta receta Asegúrate de que sí tengas puré de tomate Bueno, ahora el chiste es que Usáramos puré de tomate para que sientas Diversificar el sabor Pero no tengo y no revisé cuando lo iba a hacer Así que usaremos salsa de pasta Si ustedes no tienen ninguna de esas dos cosas Échale sal Pimienta Bla, 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 bla Y ya Pero sabe un poquito mejor con puré de tomate Pimienta Salecita Y orégano Y a mí porque me gustan particularmente Las cosas picantes Le he hecho salsa de ají También sería cool Echarle ají normal Pero no tengo así que Salsita picante Dejan cocinando la salsa Unos 8 o 10 minutos más Y tarán Ya está lista Ya agarra un colorcito Decente y no color zanahoria Y así básicamente estaría lista La salsa base de pasta A esta salsa tú le puedes agarrar Camarones Le puedes colocar Carne molida La haces en una salsa napolitana También puedes agarrar Y le pones tocineta Y le pones más picante Y una ribata A mí me encanta la salsa Y la pasta Y la comida italiana Yo siento que me equivoqué De familia Mi familia no tuvo que haber sido Mi mamá no tuvo que haber nacido en Portugal Mi mamá tuvo que haber nacido en Italia Mi familia tenía que haber sido italiana Porque en serio Es una cosa que me encanta La pasta Y os juro En la semana Tengo que comer por lo mínimo Una vez pasta Porque si no es como que No me siento completa Obviamente para esta receta Me faltaron varios ingredientes Que no previne Que me faltaban Me faltó el puré de tomate Que es muy importante Para que le dé ese color rojo vivo Y también le dé intensidad a la salsa Pero si tú le echas Puré de tomate Recuerda que a veces Se vuelve un poco ácida la salsa Entonces le tienes que poner Un toquecito Pero nada más Un toquecito de azúcar Para bajarle la acidez También a veces es sabroso Ponerle un chorrito de vino tinto Porque queda Delicioso Y para mí El ingrediente más importante Que me faltó Fue la albahaca La albahaca Lo que yo hago es Si ustedes tienen albahaca en su casa Agarren las hojitas Le sacan las hojitas Y la ponen en la salsa a hacer La pueden licuar también Pero va a quedarte Un color medio extraño En la salsa Pero si quieres que Quede así roja bonita Se la quitas después Y después cuando Ya tú te sirvas tu salsa Picas albahaca fresca Y se la pones encima La pasta con la salsa Y es Divina de la muerte Yo pienso que hago así Ya hablo italiano Y no tengo ni putea Hablo italiano Por cierto Si quieren hacer esta salsa Como yo hice en gran cantidad Como para varios días No la guarden en la nevera Porque en pocos días Se les va a dañar Porque es totalmente natural Lo que pueden hacer Es agarrar una tarrina Y congelarla por porciones No congelen todo De un solo golpe Porque si descongela un pedazo Y vuelven a congelar Se les va a dañar Entonces pueden agarrar Una tarrina De esas Normales Si no agarran Una funda Ziploc Y colocan ahí Como las porciones Nosotros comimos Han pasado como Unas dos horas Y ahorita estoy editando Un video para mi papá Muchas personas Creo que no saben Pero mi papá Se dedica a la magia No, no es De Flipple Copperfield Pero si fue Ron Mc Donald En su época Entonces Él estaba haciendo Un video de magia Y me pidió Que se lo editara ¿Cómo decirle que no? Como si tuviera Tantas cosas que hacer Entonces le estoy Haciendo una intro Y todo Y me pasó su canción Y oh my god Esta canción Es Tan vieja Yo era niña Cuando la cantaba Y es que me la sé Me moría Es muy pegajosa Ojalá Que no tenga copyright ¿Se imaginan que mi papá Me la hace un copyright? No sé Se la va a poner Y si no la escuchan Esta parte Es porque si tenía copyright Es una pegajosa En el mundo de la magia Tienes un amigo Esquique El mago Esquique El mago Me comentan acá abajo Si quieren ver Algunos videos Que está haciendo mi papá Como entretenidos Para niños Contando historias Sería sabes Que es súper chale Poderles mostrar Algún truco de magia Como para que aprendan Pero es que no tengo A mi papá acá O sea Mi papá hace todas esas A sus huevonadas Y adivinen qué La hija inútil No aprendió a su mamá A coser Y no aprendió a su papá A hacer magia La única magia Que hace Es que se desaparece La comida En la casa Más nada Bueno Básicamente Yo he estado Con estas trencitas Todo el día Y ya me las quiero sacar Para ver Cómo me quedo El pelo Me las amarré Porque tenía mucho calor Pero También porque Se hace un diseño Bonito en el cabello Así onduladito Bueno Voy a aprovechar El encuadre y todo Para grabar un video Para hacer dos vlogs Que me di cuenta Que no grabé nada Entonces Necesito empatarlos Como otra cosa Y En fin Ustedes ya habrán visto En este punto Lo que pasó Hace dos días Y bueno chicos Este ha sido todo el video Por hoy Espero que hayan disfrutado Mi super receta De pasta Y si hacen esta receta Mándenme fotitos Por Instagram O comentenme por aquí A ver si les gustó Y si les funcionó Y si todavía no te has suscrito A mi canal Suscríbete En este botón Si te quiso suscribirse Recuerda que subimos videos Todos los días En el doc de la cuarentena Les mando un beso enorme Y nos vemos mañana Con nueva contenida Bye Pup Pup